Hola amigo, ¿cómo estás? Yo te invito a formar parte de mi equipo Parte de mi equipo, partido muy formal, dispuesto a trabajar, muy junto contigo, muy junto contigo A mi pueblo en general, yo los invito a votar así Voy por Chari, voy por Chari, todo el pueblo en Chico Mucelo Va por Chari, va por Chari, en tus manos se hará el cambio En el campo y la salud, buen proyecto tienes tú Para nuestro pueblo, para nuestro pueblo, el PT trabajará, también por seguridad Y con los maestros, y con los maestros, muchos proyectos habrán, yo los invito a votar así Voy por Chari, voy por Chari, todo el pueblo en Chico Mucelo Va por Chari, va por Chari, en tus manos se hará el cambio Oye amigo, oye amigo, ven, 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 ven Conmigo, conmigo, en el PT, en el PT Ve, ve, oh ve, oh ve, vamos con Chari, con Chari Ríos Ve, ve, oh ve, oh ve, ve Y ahora sí, vamos con todo Otra vez Y tú, ¿por quién vas a votar? Voy por Chari, voy por Chari, todo el pueblo en Chico Mucelo Va por Chari, va por Chari, en tus manos se hará el cambio Y en estas elecciones vamos por Chari, Ríos